Universal Fitness, Aceite Rosa Mosqueta de Agar, Eagles Gym. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Radio Fit, a través de la más interactiva del país, Sol 106.5 FM, dando inicio a esta consulta habitual todos los sábados con ustedes, que siempre están habidos de buena información en cuanto a nutrición, ejercicios y todo lo que tiene que ver con una vida saludable. Más de 10 años ya en tu radio, este programa que está determinado para que encuentres la información correcta sobre salud. Un tema muy controversial porque hay demasiada gente compartiendo informaciones que no necesariamente son las reales. Y así nosotros, pues, seguimos consejos de quien entendemos que está en forma y se ve muy bien, pero eso no necesariamente significa que esa persona entonces sepa todos los temas de carácter científico que envuelve el fitness. Por eso, Radio Fit ya está en tu radio y estoy acompañado de nuestra co-conductora, como siempre, Yolisa González. Gracias, Rey. Encantadísima de estar aquí, como todos los sábados, con nuestros invitados. Hoy tenemos, por supuesto, como decía Rey, una invitada de lujo para darnos esos consejitos que necesitamos tanto para terminar el año como para iniciar el año nuevo, señores. Porque ya eso como dentro de dos o tres semanas, ¿verdad? O dos. Ay, Dios mío, esto es súper rápido. El año se fue volando. Dos semanas ya para la noche buena. Así mismo es. Entonces, nada, hay que arrancar con buen pie. Entonces, qué mejor que cuidarnos durante estos días que quedan, por lo menos un poquito, como dicen por ahí, exceptuando esos días así peligrosos como el 24, 31, y nada, y arrancar el año, pues, en forma de verdad, con buen pie. Claro que sí. Buenas intenciones, por lo menos. Como tiene que ser. Bueno, nuestros amigos de Nutrimed siempre nos traen una digna representación. La persona de la doctora Monserrat Peña, que hoy, pues, nos tiene un tema muy especial sobre la alimentación en Navidad. Sí, alimentación y ejercicio. Sí. Porque, como dijo Yulisa, no tanto el 24 y el 31, los días después que nos gusta el calentado, son peores que el mismo día de la cena. Sí, porque no está fresca esa comida. Y no es tanto hacer dieta, porque usamos mal en la palabra dieta. Dieta es todo lo que comemos, pero también es cómo balancear la alimentación en el día. Porque no es lo mismo que yo venga y me dé una carga grandísima de calorías en el desayuno, vuelva al almuerzo y haga lo mismo. Y en la cena, bueno, se me vaya la mano. Bueno, y se olvidó, por ejemplo, cuando estábamos preparando la cena, que nos comemos los pastelitos. No, y siempre pellizcamos un poquito. Pellizcamos un ching. Exactamente. Nos tomamos el traguito, eso es importante, doctora, los tragos. El poche que nos pasa la vecina en el proceso. Entonces, ahí es que nuestra salud se ve afectada y obviamente esas personas que les gusta mantenerse durante ese periodo de tiempo. Y que también a veces, como estamos en Navidad, dejan de hacer ejercicio porque sí. Los gimnasios en Navidad están vacíos. Bueno, yo llegué el lunes al gimnasio y dije, pero ¿y qué pasó aquí? Pusieron como alguna bomba o algo, alguna amenaza. Realmente estaba haciendo el gimnasio y de por sí, ya durante, desde que inició el mes, pues hay una baja en asistencia. Se ve muy pocas personas, sobre todo los viernes. Exactamente. Los lunes, que la gente se levanta media resacada. Sí. Esos días peligrosos, como dicen. Exactamente. No, y lo malo que tienen esos días de la falta de no asistir al gimnasio es que las personas dicen, bueno, ya, yo voy a empezar otra vez la semana que viene. Es que estamos muy acostumbrados a lo cómodo. Entonces, como me pasó con una paciente que me dijo, ay, doctor, es que el lunes, usted sabe, el pelo, el salón, pero la semana tiene seis días más. Exacto. Entonces, la gente como que juega mucho con esos ciclos. El lunes, enero. Exactamente. No, pero en enero, entonces, hay que esperar a que pasen los reyes. Sí. No, y el fin de semana largo que viene de enero también. Exactamente. Porque ya, ¿para qué vamos a empezar? Si me voy a ir de fin de semana y lo voy a otra vez a arruinar. Y, concha, ya viene el carnaval y voy a ir, no, mejor para marzo. Y ya cuando llega marzo, yo voy a dejar eso para el año que viene. No, y siempre. No, no, no. Y la Semana Santa queremos cuadritos. Bueno, ponemos en pausa lo que es cuidar nuestra salud. Ya el estar en un normopeso adecuado a la contextura corporal de cada persona no es un lujo, no es una decisión para vernos bonito. No, es una cuestión de salud. Es una cuestión de salud. Bueno, pues hoy ya saben, ese es nuestro tema. Creo que para todos es de sumo interés porque todos comemos bastante en esta época. Por cierto, acabo de llegar del mercado navideño de la Alianza Francesa de Santo Domingo, que seguirá hasta las 3, 4 de la tarde en el día de hoy. Y hay un montón ahí de opciones de gastronomía artesanal. Ah, pero qué chulo. Ya saben ustedes, uno no puede evitar y se come muchísimas cosas ricas. El ponche que usted mencionó, tienen unos deliciosos ahí, unas galletas también artesanales, panadas peruanas y de todo. Pásense por ahí, por la Alianza Francesa de Santo Domingo, que está en la feria, muy facilito de llegar, que tiene su mercado artesanal de Navidad y también gastronómico. Acá en Radio Fit, después de la pausa, entonces entramos en materia con esta entrevista especial consulta con la doctora Montserrat Peña de Nutrimed y, por supuesto, la dama del fitness, Giselle Mueses, que ya está en cabina. Volvemos. Gracias. Gracias. Sigue disfrutando de Radio Fit, gracias a Tarjeta Mujer del Banco BH de León. Sigue disfrutando de Radio Fit, gracias a Tarjeta Mujer del Banco BH de León. Sigue disfrutando de Radio Fit, gracias a Tarjeta Mujer del Banco BH de León. El aceite de rosa de mosqueta es uno de los aceites regeneradores e hidratantes más potentes para la piel. Ayuda a la eliminación de manchas, cicatrices, ojeras, queloides, arrugas, estrías y muchas otras afecciones más en tu piel. Contiene ácidos esenciales omega-6, omega-3 y linoleico, antioxidantes, beta-carotenos y vitamina E y A. Es un antiarrugas natural, estimulando la producción de colágeno y elastina de la piel. Previene el envejecimiento prematuro de la piel, atenúa las arrugas ya existentes y mantiene la piel mucho más joven y firme. Para ver los resultados, usa solo el aceite rosa mosqueta de agar, el único orgánico y original. Búscalo en las principales farmacias del país. Para más información, llama al 809-227-0547 y 809-420-7964. Se le está acabando el tiempo al comercio de productos ilícitos de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Estamos trabajando para que tengas la confianza de consumir el producto que pagas. Revisa que sea legal. Más información en dgii.gov.do Impuestos internos. Tu contribución es nuestro principio. ¿Necesitas sentirte bella y relajada? Te recomiendo visitar Doc's Beauty Lounge Nail Bar y Estética, donde podrás disfrutar de los más novedosos servicios y tratamientos para dejarte hermosa. Estamos en Acropolis Center Segundo Nivel. Para citas y conocer los servicios que tenemos en el área de uñas, cejas, maquillaje y estética, entra a nuestro Instagram, arroba Doc's Beauty Lounge. Radio Fit está de vuelta y ya para entrar en materia con nuestra consulta especial y aprovechamos obviamente para compartir los contactos en cabina para toda nuestra audiencia en el país. No importa si está en el Distrito Nacional, en el interior o si está fuera del país, pueden contactar con nosotros. Giselle Mueces. Claro que sí. Bueno, esos numeritos los tiene la señorita Yulisa. Y recuerden también que Radio Fit tiene todas sus frecuencias en distintas regiones de nuestro país y también para Estados Unidos, nuestra línea directa sin cargos. Vamos a dar los contactos en breve, pero antes, obviamente, bienvenida doctora y todo el equipo. Y una preguntita doc, ustedes, dentro de lo que es la labor de un médico, de un nutriólogo como lo es usted, con una subespecialidad en la parte de trastornos alimenticios, ¿cómo usted maneja a un paciente en esta época, aunque sea muy disciplinado, de cohibirlo, de comer las cosas típicas de la Navidad o de que coma poco o de que se mantenga en el régimen que le han puesto en el año? ¿Eso es un manejo que ustedes hacen o realmente no? ¿Le adaptan la alimentación a lo que es la época? Le adaptamos la alimentación a la época, o sea, cohibir, dejar de dar un tipo de alimento donde lo vas a estar viviendo en tu casa, o sea, lo vas a tener en la mesa y a mí me van a servir una ensalada con una proteína. Es como decirte, deja de vivir. Y es antisocial. Exactamente, porque el tener un buen estado de alimenticio no es que tú no vas a comer todo lo que es, que sepas elegir cuál es el menos dañino y las cantidades, porque todo es la porción. Uno se come una cucharada de una ensalada rusa hasta de la que tiene mayonesa y no es lo mismo que servirse, como yo he visto personas, que se sirven primero un plato de la ensalada y después entonces se sirven otro plato donde ponen el arroz, el pastel en hoja. Y uno solo para el pastel, porque vienen unos pasteles ahora. Exactamente, entonces hacemos tres tipos de pastelones, una lasaña, un pastelón de plátano maduro y nos lo queremos comer todo ese día en el mismo plato. Carbohidrato con carbohidrato más carbohidrato. Y carbohidrato, carbohidrato y graso. ¿Y qué conviene entonces? ¿Una sola fuente de carbohidrato sería el ideal? Lo que nosotros le estamos recomendando a nuestro paciente ahora es, primero, modificar cómo están preparando los alimentos. No utilizar tantos productos químicos. Esos preservativos se vuelven azúcares. Por ejemplo, esas pastas de tomate que vienen prehechas. Todo lo que venga enlatado tiene que tener un preservativo, porque se oxida al momento que tiene contacto con el oxígeno. Desde que lo detapamos se daña. Tratar de no utilizar, señores, la sopita. Lamentablemente, mis amigos que producen sopita, la sopita es todo lo desecho del pollo licuado ahí. Gracias. Y no se necesita porque el sazón, si tú le pones ajo, orégano o cosas. No se necesita. Nuestro país es rico en demasiadas hojas y hierbas que nacen en el patio de toda nuestra casa. Y mientos y demás. Que dan un sabor riquísimo a los alimentos. Entonces no lo necesitamos. Y la variedad está también en el súper disponible para los que no tenemos patio. Exactamente. Monse. Y, por ejemplo, cuando tú hablas de, vamos a ver, una selección ideal dentro de una cena o una actividad, ¿qué sería? Que yo les he recomendado a mis pacientes. Miren, vámonos con un tipo de proteína. Vamos a dejar de estar poniéndote un pollo, un cerdo o un pavo. Vamos a elegir una proteína. Una sola. Vamos a cocinar una proteína donde le quitemos la mayor parte de la grasa. Quitémosle ese cuero. Si la quieres cocinar porque la proteína es muy seca, a la hora de alimentarte no te lo comas. No le agregues grasa, señores. Bueno, yo he visto personas que bañan un pollo, un pavo en un gravy que se le ve la grasa arriba porque se separa del componente. Que le topo un poquito de agua. Entonces, la proteína tiene su propia grasa. La que ella trae es la que nosotros necesitamos, no la que le agregamos de más. La que trae ya la fibra del animal como tal. Exactamente. Entonces no le agreguemos más. No hagamos, por ejemplo, eso. Yo estoy muy en contra de comerse una ensalada rusa con arroz. ¿Por qué? O sea, es que la ensalada rusa es papa. Muchas personas le ponen zanahoria. O sea, la zanahoria va. Pero la zanahoria no es tan dañina. La papa, el petit pois, el maíz, la remolacha, más la mayonesa que le ponemos. Hay personas que le ponen el huevo, el trocito de jamón, queso. O sea, son muchísimas variedades. Entonces, comerse un plato de arroz con guandules, que es el típico, más agregar una gran cantidad de eso, más comer un pedazo de lasaña. ¿Qué estamos haciendo? Y un poquito de pasta también. Hay unos parietes. Hay gente que hace eso también. Una pregunta, Monse. Ahí tú te refieres a no tres tipos de proteínas o no tres tipos de carbohidratos. ¿Esto es por qué? ¿Por el tema de las calorías como tal o por no darle al cuerpo tanto de un mismo macronutriente? Exactamente. ¿Qué influye eso en el cuerpo? No darle. Porque lo que pasa es que entonces creamos una deficiencia de lo que necesita. Y lamentablemente, el 24, no es verdad que el 25 nadie se va a levantar a hacer una caminata ni siquiera de 30 minutos. No, para nada. Bueno. Yo creo que aquí, en este equipo, nadie la hace. Estamos viendo solamente la parte alimenticia, pero el ponchecito, el vino. Sí. O sea, cuando viene a ver, para la hora de la noche, que es el momento donde no vamos a tener ningún tipo de actividad, porque toda la actividad la hemos hecho durante el día, y nos vamos a dar esa sobrecarga de alimentos, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? ¿Competirlo en azúcar? ¿Para dónde va? Para los depósitos de grasa. A ver, una pregunta puntual. Si me porto bien durante todo el año, ¿eso no cuenta como una comida trampa, la del 24? Un shit mío que quizás no tenga mucha consecuencia. Es que no es que no lo haga. En mi cuerpo. Es que modelen la porción, porque fue lo que yo dije. Si tú, por ejemplo, tienes tu plato, y tomas un cucharón del carbohidrato, que puede ser arroz o un puré de algo, pero generalmente es arroz, tomas un cucharón de la ensalada rusa, te sirves una porción que sea de cuatro onzas, de un pastelón, una lasaña, mala proteína. En realidad, está siendo un alimento, cuando viene, lo ves completo, balanceado. No es una comida, es una fe. Eso es lo que hacemos. Una cosa, quizás para ir en la línea de la pregunta de Giselle, es una persona que come balanceado siempre, que se ejercita, y ese día, digamos que el desarreglo de ese día, pero con todo su punto y coma, desarreglo en cantidad, en cosas que elige y todo. O sea, un desarreglo del 24, ¿te daña el año entero de una vida sana? No, si es una persona, no. Si es una persona, estilo ustedes, me incluyo, no. Ok. ¿Por? Porque nosotros tenemos un estilo de vida activo, nuestro cuerpo ya está acostumbrado, tenemos un metabolismo acelerado, que esa ingesta calórica mayor, lo que va a hacer es que la va a quemar. Claro. O sea, un día no te cambia el hábito. Y no es que nosotros vamos a dejar, por ejemplo, el 25 que no vamos a ir al gimnasio, pero nosotros el 26, 27... Estamos en el gimnasio, claro, así. Yo hablo de las personas que, primero, son sedentarias. Segundo, siempre tienen un pero para poder hacer actividad física, que actividad física no es ejercicio, no es ir al gimnasio. Ejercicio va a hacer cualquier cosa que te mueva, que active tu corazón. Y su alimentación no es saludable como promedio. Entonces, imagínense que de por sí tienen una mala alimentación, y ya ese día, ah, no, olvídate de eso. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Estamos afectando nuestro estado de salud. Nosotros nos damos ese tipo de atracón y fácilmente nos va a caer mal la comida. Eso generalmente pasa. Porque nuestro cuerpo está desintoxicado de esos alimentos tan ricos en grasas, en azúcares y en alimentos que son artificiales. Incluso el volumen, doctora. A veces no podemos ingerir ese volumen. El estómago es un músculo y se entrena. Yo, por ejemplo, puedo comer muchas veces al día, en pocas porciones, porciones pequeñas, perdón, pero yo no puedo, por ejemplo, sentarme y comerme un plato grande de comida. Es decir, no puedo realmente. O sea, no hay la capacidad realmente. Por eso mismo. Entonces, cuando ustedes dijeron eso, no le hace nada, pero yo sabía que su cuerpo no se lo iba a tolerar. Ok. Y una pregunta, doctora. En cuanto, ahorita usted comentaba del asunto de elegir, por ejemplo, una sola proteína y no hacer esa mezcla que nosotros hacemos. He escuchado muchas ocasiones que cuando mezclamos proteínas, por ejemplo, pues la digestión es muy difícil de hacer. Es más lenta, claro. Es mucho más lenta. Porque es una molécula muy pesada. Y más si esas proteínas vienen acompañadas de estas hermosas salsas que son muy ricas. No voy a decir que no porque, obvio, soy ser humano, me gusta. Claro. Entonces, imagínense que preparemos una grasa, una salsa que sea rica en carbohidratos y grasa, y además toda esta mezcla de proteínas que generalmente una persona en un plato en Navidad se ingiere hasta 10 onzas de proteína combinada. Porque si toma una porción del cerdo. Del pavo y otro del pollo. 10 onzas es mucho. Para una cena, sí. Que va a estar acompañada de otras cosas, sí. Sí. A propósito de esto, una pregunta muy interesante y de interés nacional. Pregunta para la doctora. Dice, ¿cuáles son los efectos negativos del recalentado de la cena al otro día? Los efectos negativos. La pregunta tiene mucha mala fama últimamente, hay que ver. Bueno, el efecto negativo es que desayunamos, comemos y cenamos con el recalentado. Sí, ese es el problema. Ese es el problema, en realidad. O sea, son cuatro jarduras. Sí, y hay ciertos tipos de alimentos que si no mantienen la cadena de frío, se van a descomponer. Principalmente las cremas que son ricas en leches, en leches de origen animal. Entonces se pueden componer y eso no puede hacer daño a nuestro organismo. Por ejemplo, las ensaladas rusas sufren de eso. Que son muy propias del calentado. También hay que tener cuenta, porque no se debe cocinar, calentar, cocinar, calentar. Por eso se recomienda que las porciones de las proteínas se separen y lo que te vayas a comer es lo que tú calientes. Porque ese descongelo caliente le da la oportunidad a que las bacterias puedan crecer. O sea, no calentar el arroz completo en el caldero, sino sacar el que usted se va a comer y calentar eso. Exactamente. Y eso va con todas las proteínas. Monse, sabemos que aparte de obviamente tu trabajo, como nutrióloga en el centro Nutrimed y con tus pacientes, tienes un estilo de vida tú a nivel personal muy saludable y no te privas de comer las cosas, pero sí les das como tu propia versión a cada una de las cosas. Yo sé que, bueno, la intenté hacer, pero no me salió. Sugieres siempre las salsas de tomate naturales y las sabes hacer, las lasañas de vegetales, en el caso de la comida navideña. Hay opciones ligeras en las cuales podamos hacerlas y quizás igual de buenas. Sí, claro que sí. Pero todo el mundo dice, no, lo de dieta es malo. Lo que pasa es que no va a ser nada de dieta. Vamos a hacer unos ciertos cambios en algunos ingredientes que obviamente al principio va a ser un impacto porque estamos acostumbrados a otra forma, pero el paladar se acostumbra a lo que uno le enseña. ¿Qué tal si nos comparte esos cambios que podemos hacer después de la pausa para que la gente tome nota? Claro, perfecto. Claro. Al retornar tenemos las frecuencias de sol, los teléfonos aquí en cabina directo, sin cargos. Así que quédense con nosotros. Estamos hablando de nutrición y ejercicios en esta época tan divertida y difícil del año para mantenerse fit la Navidad con nuestra especialista, la doctora Monserrat Peña. Volvemos en breve. Fitness, salud, solo en Radio Fit. El mundo del fitness en tu radio. Lo hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella, viene con ella. ¡Oye! Lo hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella. ¡Ábrele la puerta! Ella hace que la casa crezca con recuerdos de antaño y memorias nuevas. Y memorias nuevas una calciada y la tierra encendiendo las calles con luces y estrellas. Lo hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella, viene con ella. ¡Y tú, y tú, y tú! Lo hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella. ¡Ábrele la puerta! ¡Ábrele! Todo el esfuerzo extra trae gran recompensa y nos abre puertas para que cantemos juntos ¡Conversa, familia! Lo hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella. En Claro, estamos para ti. Sigue disfrutando de Radio Fit gracias a Claro. Para ti, que cuando te decides nada puede detenerte. Tú que tienes una meta clara, la de conseguir una mejor versión de ti mismo. Y sabes que no se trata solo de entrenar, sino de hacerlo con los expertos. Ven a Gold's Gym y forma parte de esta gran familia que con más de 50 años ha ayudado a millones de personas alrededor del mundo a cambiar sus vidas, cumplir sus metas y hacerse más fuertes. Ven y comprueba el poder de la experiencia en Gold's Gym. El aceite de rosa de mosqueta es uno de los aceites regeneradores e hidratantes más potentes para la piel. Ayuda a la eliminación de manchas, cicatrices, ojeras, queloides, arrugas, estrías y muchas otras afecciones más en tu piel. Contiene ácidos esenciales omega-6, omega-3 y linoleico, antioxidantes, beta-carotenos y vitamina E y A. Es un antiarrugas natural, estimulando la producción de colágeno y elastina de la piel. Previene el envejecimiento prematuro de la piel, atenúa las arrugas ya existentes y mantiene la piel mucho más joven y firme. Para ver los resultados, usa solo el aceite rosa mosqueta de agar, el único orgánico y original. Búscalo en las principales farmacias del país. Para más información, llama al 809-227-0547 y 809-420-7964. La grandeza de los negocios nace de las personas con grandes propósitos. Ese propósito que los mantiene siempre abiertos. Abiertos a los cambios, a las oportunidades, a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento con nuestros préstamos comerciales de tasa fija para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open. Negocios con grandes propósitos. Banco BHT León. Si quieres mantener tu cuerpo en forma y saludable, te invito a que visites las tiendas Universal Fitness, donde encontrarás la mayor variedad de suplementos deportivos, accesorios para ejercicios y máquinas de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Síguelos en sus redes sociales para que conozcas todas sus ofertas. Y memorias nuevas Una calciada y la tierra encendiendo las calles con luces y estrellas. Lo hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella, viene con ella. Y tú, y tú, y tú. Lo hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella, ábrele la puerta. ¡Abrele! Todo el esfuerzo extra trae gran recompensa y nos abren puertas para que cantemos juntos ¡Con fuerza, familia! Lo hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella. En Claro, estamos para ti. El fitness es para todos. Escuchas Radio Fit. Radio Fit está de regreso contigo. Gracias por seguir en sintonía y ahora te compartimos nuestras líneas para que entres en contacto con nosotros y con nuestra invitada, la doctora Monserrat Peña, de Nutrimed. La gente que está en el distrito puede comunicarse al 809-540-1065. También la gente que está en el interior al 1-809-200-1065. Y desde los Estados Unidos y cualquier parte del mundo sin cargos al 1-833-610-1065. ¿Nuestras frecuencias? Claro que sí. Bueno, para escuchar sol en cualquier parte del país tenemos 106.5 FM en Higüey y Santo Domingo. En la zona del Cibao, 92.1 FM. Barahona y Sur, 106.7 FM. Y en el este, 94.7 FM. Y finalmente, 88.5 FM en Samana. Bueno, saben que estas líneas son sin cargos todas. Nos pueden llamar de cualquier parte del mundo y también fuera de nuestro distrito sin ningún tipo de cargos. Además, nos pueden ver también a través de la página de Sol. www.solfm.com Ahí pueden ver a todo el team Radio Fit y a nuestra invitada de lujo del día de hoy. Sí, vamos a compartir el contacto de ella también. Claro que sí. La doctora en Instagram está como arroba DRA Monserrat Pena. ¿Algún contacto telefónico, doctora? En la clínica, 809-683-1553. Allá está la doc todos los días, de lunes a viernes. Ok, el sábado lo coge libre, está bien. Yo tenía una preguntita en nuestra consulta privada que hacemos siempre aquí durante las pausas. Le preguntaba a la doctora Monserrat qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, consumimos alcohol en exceso y al día siguiente tenemos como un hambre eterna. Sentimos que, por ejemplo, si comemos algo dulce, no es eso lo que necesitamos. Queremos algo salado. Y así no pasamos el día comiendo cosas y no hay un hambre real. Lo que hay es como una sensación, una ansiedad de querer comer. No sé si es para quitar quizá la sensación que te deje el alcohol en el cuerpo. Bueno, en realidad, como te comenté, fuera de sintonía. Primero, el alcohol deshidrata. Cuando nos sentimos que queremos algo salado, es porque nuestro cuerpo quiere que entre agua. ¿Y de qué forma nos está mandando esa señal? Si tomo algo salado, necesito el agua para nivelar esa sal en nuestro cuerpo. Cuando nos pide algo dulce es porque el alcohol utiliza la glucosa para transportarse. Entonces, ¿qué hace? Disminuye nuestros niveles de azúcares. Entonces, necesitamos elevarlos porque nos sentimos cansados. Ese dolorcito de cabeza que nos da la tal famosa resaca es porque el cerebro no ha recibido suficiente glucosa. O sea, que es inevitable, después de una tomada de alcohol fuerte al otro día, que el cuerpo nos pide a consumir esas calorías. Agua y alimentos ricos en calorías. Por cierto, ese protocolo, digamos que urbano, de que cuando tú vas a tomar alcohol, entonces te da una jartura o que tienes que comer chimio, algo grasoso porque acabas de tomar alcohol. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y qué debemos ingerir realmente cuando acabamos de eso? Es un efecto que produce nuestro cerebro para que busquemos alimentos ricos en glucosa y obviamente la grasa es lo que más rápido nos la va a aumentar. Entonces, por eso es que siempre uno quiere un pan, quiere una carne grasosa, quiere unas papitas fritas. Queso, cosas así. No, me parece que no se refiere a comer grasoso el día que vamos a tomar alcohol. El día antes o el día después. Como dicen por ahí, para ser una zapata. Fíjate que las comidas que están abiertas tarde o en la noche son grasosas. Son ese tipo de comida. Nadie quiere lechuga después de un... La pobreza más. Exacto. La persona que hace eso antes de, es porque ya conoce un poco su cuerpo. Entonces, para evitar esos efectos tan drásticos de la cantidad de alcohol que se va a tomar, entonces pone como quien dice una zapata. Está muy bien eso. Eso es así. Pero también tengo entendido que hay alimentos adecuados para después té. Mucha gente dice que, por ejemplo, el huevo funciona muy bien, el ojineo por el potasio. Claro, claro. Y hay ciertos alimentos que ayudan a eliminar esa sensación de resaca. Para mí el ojineo es el mejor, porque devuelve el potasio. He investigado, he hecho mi tarea. Y es muy rico en glucosa. Y también la manzana verde en el previo. Ah, de rey. En vez de tú comerte el chimí, te como una manzana. Yo sé que todos los que nos escuchan en el país me van a coger odio, pero no es mejor no beberse el alcohol y ya. Bueno, ¿qué pasa? Es mejor, pero es difícil. O sea, sí. Tiene que ser una decisión propia y lamentablemente la sociedad alrededor... Te lleva. Te lleva. Te vas a una actividad y te estás durmiendo muchas veces y no tomas nada. ¿Qué les recomiendo? Un traguito no va a ser nada. El problema es cuando se nos va a la mano. ¿Qué tú prefieres entre las bebidas alcohólicas? ¿Es cierto eso de que hay algunas menos calóricas que otras? Yo nunca trato de beber tragos coloridos combinados. ¿Los tragos de mujeres? Los tragos de mujeres. Sí. ¿Y esos tragos azucarados son mortales? Yo prefiero el vino, obviamente el whisky. No me gusta mucho el whisky, pero, por ejemplo, la cava. La cava. La cava y nada de eso, yo no tomo nada de eso. La cava, me tomaría una copa porque la cava me deshidrata muy rápido. Sí. A mí. Entonces, yo prefiero no hacerlo. El vino para mí es la bebida perfecta. O sea, la cava te acaba. Una copita. Sí, más o menos. No, una a dos, máximo. Claro. Servida de la porción adecuada porque yo tengo un paciente pelo lleno. Sí, cómpate. Me dijeron que el vino es saludable. Un pozo. Monse. Dentro de lo que es, bueno, ampliando un poquito el tema realmente, yo sé que es mucha información, pero bueno, si pudiera resumir, dentro de los trastornos alimenticios que más se dan en esta época y si son frecuentes en nuestro país, ¿qué ves tú más en tu consulta? Antes, perdón, que tenemos ahora una llamadita al aire. Buenas. Buenas tardes. Buenas, Radio Fíjica. Buenas, escucha. Lo que pasa es que Fran tiene que sacarnos la llamada y está ahora mismo ocupado en el pasillo. Si le dan unos momentitos, unos minutitos, pues ahí estamos. En estas épocas más fuertes, Claro que sí, la anorexia, más marcada en esta época. Claro, las pacientes los primeros 20 días de diciembre dejan de comer. Ay, padre. Para ponerse ese vestido, para ponerse esa ropa para año nuevo porque voy a comer el 24 y el 31. O sea, que se pasa en un mes con una alimentación deficiente. Sí, ya vieron el vestido en la tienda, se lo quieren probar. Y si no, casi ausente. Buenas, Radio Fit. Buenas. Buenas. Bendiciones a todos. Amén. Yo toda mi vida me han gustado de al otro día las cosas que yo pueda comer frías, no congeladas, sino frías, porque no me gusta el sabor de la comida recalentada. Aquí hay una persona que me dice que ha mejorado su estatus económico, pero le gusta, le sigue gustando su lavagallo, que Luis le da dolor de cabeza, que qué le dice de eso. O sea, una recomendación, ¿cómo? de... Que él le gusta su romo malo, como dicen. Ajá. Ah, ok. Y aunque puede comprar el que le dé la gana, prefiere eso. Él le gusta su romo. Porque la suerte le favorece de una manera muy positiva, él le gusta su romo malo. Ok. La recomendación sería para tomárselo sin tener tanta malestar. O saber quizás qué tan malo es. Sin malestar, bueno, imagínense, el rom, el más fino que sea es derivado de la caña de azúcar. Entonces, ya por ahí podemos empezar. Me imagino que eso era lo que ella quería saber, qué tan calórico es. O sea, es muchísimo. Pero si el señor le gusta asomarse su rom, porque también es una cosa que lo haga diariamente o semanalmente. Porque se tome la botella. Exacto. O que lo deje para esas épocas especiales. Entonces, un traguito de ron, que es mi recomendación, unos cuatro bloquecitos de hielo para que se diluya un poco, no sea tan concentrado. Él entienda que está tomando más, pero en realidad es una cantidad poca. Y no agregar calorías con las, por ejemplo, con las famosas sodas y demás. claro que no. Yo le pondría un poquito de agua, unos bloquecitos de hielo y hasta diluya un poco, el vaso se ve más lleno y creo que estoy tomando, tomando, tomando. Una inquietud. Realmente, que le llamamos romo malo, romo bueno, o sea, hay uno más costoso que otro, hay un proceso de elaboración, uno más exquisito, pero todo ese proceso es más en términos de gastronomía, que es más gourmet, uno más exquisito que el otro, pero a nivel de salud, ¿realmente es más saludable una bebida alcohólica más cara que la otra? ¿Hay alguna diferencia? En algunos tipos de licores, sí. Porque a medida que, en lo que hace, que por ejemplo en el ron, que tengo que agradecer a mis amigos de, no voy a decir el nombre, que nos dieron un taller de eso, el ron cuando es más costoso es porque ha pasado más tiempo en la barrica y es más limpio, más puro. Entonces, ya cuando es un ron de una calidad un poco baja, es un ron que es como un guarapo, un licuado de, de carne de azúcar y le ponen alcohol y es un volumen de alcohol muy alto. Exacto, mucho más alto. Entonces, sí hay diferencias en los licores que son costosos de los que no son más económicos. En el caso del licor en el vino y demás, estamos hablando de, a nivel salud, lo mismo. Exactamente, y el vino también tiene que ser de la denominación porque hay zonas donde la uva se produce en mayor cantidad, hay zonas que son muy limitadas, hay cierto tipo de uva que solo se da en una época del tiempo y el precio va a depender mucho de esas cualidades. Y ahí si hay una brecha larga entre vinos. Exacto. Pero yo siempre recomiendo el vino porque el vino tiene, además del componente de alcohol, que es lo que buscamos para las fiestas, viene derivado de, tiene resveratrol, o sea, que es un antioxidante. Entonces, por lo menos contrarresta un poquito la oxidación que producimos. Obtenemos algún beneficio por lo menos. Con ese resveratrol que está en el vino. Y el resveratrol está en la uva también, o sea, que no hay que beberse el vino para buscarlo. Sí, exactamente. O su pastilla también de revidóxica. Exactamente. Pero tú sabes cómo es, también hay que decirlo. Soy el Grinch de la Navidad. Monse, la pregunta de los demás trastornos. En esta época, anorexia es común. Hablamos de público adolescente, público adulto joven. Dentro de todos los grupos. Anorexia, ¿en qué sentido tú te refieres? A parar prácticamente todo lo que es la alimentación, la ingesta. Hay personas que disminuyen casi a nulo su alimentación. Hoja y agua. No, ni tanto hoja y agua. Hay personas que no se desayunan, se toman un café sin azúcar, ellas mismas te lo dicen, al mediodía se comen ni siquiera una proteína, un mezclum de lechugas y en la noche si le da hambre matican un hielo. Ay Dios mío. Y el hielo. Ni preguntar todo lo que eso conlleva a la salud. Claro. Buenas, Radio Fit. Hola. Si fue esa llamada, pueden marcar nuevamente 809-540-1065. Y me imagino el tema de bulimia también. La bulimia no se ve tan. No es tan frecuente en el país. No, es más frecuente el dejar de comer. El dejar de comer. Podemos establecer la diferencia entre ambas. Sí, claro, la anorexia es cuando totalmente hay disminución en la ingesta de alimentos y la bulimia es cuando nosotros ingerimos los alimentos, pero antes de que puedan ser pasados a nuestro intestino, nos provocamos el vómito y los eliminamos de nuestro cuerpo. O sea, mentalmente, hacemos creer que comimos, pero no estamos nutriéndonos de esos alimentos. Exactamente. Simplemente es el disfrute, el sabor. Exactamente. Muy buenas, Radio Fit. Hola. Ahora sí. Hola. Buenas. Sí, hola, yo estoy sintonizando ahora, no sé si tienen algún tema en específico, pero me gustaría que hablaran un poco, tal vez no hoy, en otro momento, acerca de las dietas o las formas de alimentación que están de moda ahora, que son solamente proteína, que eliminan totalmente el azúcar, los carbohidratos, hasta qué punto esto es beneficioso y mantenerlo como un estilo de vida, o sea, como por un tiempo prolongado. De acuerdo. Eso que ella está mencionando, ¿cuál vendría siendo de todas las de moda? ¿Viene siendo esa parecida un poquito a la Atkins o la Keto? Sí, las dietas que son restrictivas. Dime una pincelada más temprano sobre eso, pero en sentido general, todas esas dietas no las recomiendo. Es decir, la gente la sigue tanto porque son más efectivas o al final es lo mismo todo. Es que es efectiva en un momento, porque mientras las estés haciendo, vas a tener los resultados y obviamente cualquier persona quiere en una semana perder 10 libras. Wow, eso es lo ideal, pero no es saludable y no es permanente en el tiempo porque genera mucha deficiencia y cuando la dejamos de hacer, toda esa ansiedad, todas esas necesidades nutricionales que tiene nuestro cuerpo la pide. Además, doctora, la cantidad de nutrientes que nosotros estamos dejando de consumir tiene que tener algún efecto a largo plazo. Claro que sí. No, a largo plazo no. A corto también, obviamente, pero ya una gente que mantiene durante más de un mes una dieta de ese estilo. Claro que sí. Todo es cíclico por épocas. Por un tiempo tuvimos el tema de la Slim Fast en los 90 que uno se desayunaba y se cenaba la batidita esa. Exactamente. Luego el tema Atkins muy marcado, el tema proteínas y ahora la moda es el ayuno intermitente y la keto que van muy de la mano. Los que siguen una siguen la otra. Exactamente. Me parece poco saludable, ¿verdad que sí? El que me conoce sabe que yo si duro dos horas sin comer algo muero a una gente. Yo soy la que mi humor se compromete bastante con la comida. Y no sé hasta qué punto porque hay que privar al cuerpo de alimentación por tantas horas para lograr ese efecto. No, y que también llega un momento que el exceso del mismo grupo alimenticio comienza a afectar tus órganos. Exactamente, que es en el caso de la keto, la proteína y mucha grasa. Exactamente. Aunque sea saludable sigue siendo un aporte muy grande de grasa. Exactamente. Es que todo en el exceso se da como bien siempre el refrán por ahí. Realmente los especialistas de la nutrición que están claros y bien preparados en su área defienden siempre lo que es el balance. Ninguna dieta de moda, ninguna dieta estricta, ninguna dieta restrictiva. Había una que era desayunar y cenar cornflakes, me acuerdo, y después comer lo que sea. No, y la de los guineitos, señores. ¿Cuál era eso? Ah, guineitos. y la de la toronja, las dietas de sopa y obviamente los famosos detox que es ese otro tema. Ah, el otro, sí, tres días, cinco días con un jugo verde. Sí, cinco días generalmente. son cosas que realmente al final a la larga no son sostenibles, entonces ¿para qué hacerlo? El cuerpo tiene su forma de desintoxicarse diario. Claro, naturalmente. Es diario, o sea, no hay ninguna sustancia que nosotros la pongamos en nuestro cuerpo, recoja toda la molécula toxica y la elimine. Eso no existe. Claro, pero el marketing es muy poderoso y las redes sociales se están mal usando para promover estos hábitos que al final no nos van a traer resultados. Y son los precursores de esos trastornos alimenticios. También, ¿verdad que sí? El tema de la imagen ideal. Exacto. Por cierto, dejamos la inquietud antes de una pausa sobre la manera más favorable de preparar estos típicos platos navideños, como la ensalada rusa, por ejemplo. Usted nos dijo que tiene una versión muy propia. Y que él casi tiene lo mismo. ¿Le compartes eso a tu paciente? Claro que sí. Cuéntanos. Si usted le da su receta también. Entonces, ¿qué yo hago? Por ejemplo, la misma receta de la ensalada rusa, todo lo que conlleva, personas le ponen remolacha, otra lo que es cambiar la mayonesa. Podemos cambiar la mayonesa por yogur. Hay aderezos con el yogur griego que se preparan, que tienen el mismo sabor que lo le da la mayonesa. Y la cremosidad también. Lo mismo que la mayonesa, el sabor. Yo lo uso mucho. Lo que pasa es que tú le vas a echar una gotita de aceite verde. Y se lo vas a echar y ya mágicamente como hacerlo la mayonesa, pero tú vas a acodimentar ese yogur con pimienta, con sal. Aceite verde. Aceite, exactamente. Un toquecito de vinagre y sabe igual. Y puede, por ejemplo, utilizar la mostaza de yón, obviamente, quizá no para la ensalada rusa, pero para hacer otro tipo de condimento. Yo lo mezclo también con vinagre balsami. ¿Alguna vez han hecho vinagreta de guayaba? No, hija mía, ¿cómo es eso? Y eso es eso. Ilústranos. O sea, tomar la guayaba, se licúa y lo que hacemos es que le ponemos una cucharadita de miel, aceite y un toquecito, pero gotitas de vinagre y eso es el final. ¿Quién está anotando? Espera, a mí que es fundamental, yo aprendo eso. Balsámico, gotitas, aceite de oliva. No, balsámico no, del vinagre blanco, blanco de manzana. Le ponemos aceite de oliva, le ponemos una cucharadita de miel y eso es sumamente exquisito. Claro, porque es el agridulce. No, esta mujer es la verduga. No, yo llamé a mi madre antes de venir en el camino hablando con ella, yo, mami, dime la receta. Esa es la de los poderes del truco. La lasaña de vegetales me salió fatal, pero ¿cómo podemos hacer ese tema ya? Bueno, quiero sorprender a mi cena, a mis invitados con algo dietético, pero rico. ¿Cuál es el plato tuyo, estrella, el que tú pones ahí? Mi plato, yo tengo tantos platos. Mi plato, plato estrella, para cuando yo hago mis invitados, bueno, por ejemplo, preparo pinchos de la capresa, pero a esos le pongo trocitos de berenjena asada, o le puedo poner portobelo. Otra cosa que hago para que se vea más la ensalada de quinoa es mi unoa y también preparo, por ejemplo, si son cenas, tuve una cena navideña en casa y lo que tomé fueron las papas, las lavé, las corté en trozos como huelles y le puse romero, tomillo y la puse al horno. La deshidraté totalmente, o sea, nada de grasa. Deshidratada. O sea, se quedaron crunchy como si fueran fritas, pero al horno. Como chips. Deshidratada. Exacto. Preparé unos pinchos de pollo, porque es la misma comida, pero si tú la pones como diferente, la gente la ve y dice, wow. Y bonita, que tiene que estar para la vista. Exactamente, que para la vista se vea bonita. Y qué hago, montaditos, en vez de hacerlo, por ejemplo, los montaditos en el tradicional pan, porque en mi casa se come comida muy española, los hago o en las tortillas de arroz o lo hago en los cazabitos pequeños. Ah, sí. Cazabas de tortillas y ahí tú le pones que los jamones se pueden hacer porque tengo pacientes que le gustan mucho los quesos, los jamones, entonces vamos a hacerlo un poquito más llevadero. Exactamente. Entonces, vamos a comernos el pan, vamos a comernos la fruta, con eso vamos a hacerlo montaditos más saludables. Tú te casaste ya, Monse. No. Yo creo que eso es cuestión de días. Sí. Eso casi. No, no, se come bueno en esa casa. Vamos a la pausa. Vamos a recordar, nuestra doctora está con su consulta en el Centro Nutrimed, eso es en la Plaza Andalucía, segundo nivel, ahí en la Lincoln con Gustavo Mañarricard, ahí hay todo un equipo que trabaja no solo en el área nutrición sino también medicina estética con todo el grupo de profesionales. Y para consulta con la DOC la pueden contactar a través de su red social y ahí también en su red profesional ahí también ver todos los contenidos que ella sube de información sobre nutrición y bienestar arroba DRA Monserrat Pena y el contacto directo en la clínica para verse con la DOC allá directamente. ¿Cuál es DOC? 809-683-1553. Eso yo me lo sabía, ya me lo sé. Vamos a la pausa, retornamos con más Monser, los postres navideños, que es lo que vamos a comer. Ay, padre. ¿Por qué hay que sufrir tanto? Volvemos con más. Fitness, fitness, salud, salud, solo en Radio Fit, Radio Fit. Para ti, que cuando te decides nada puede detenerte. Tú que tienes una meta clara, la de conseguir una mejor versión de ti mismo. Y sabes que no se trata solo de entrenar, sino de hacerlo con los expertos. Ven a Gold's Gym y forma parte de esta gran familia que con más de 50 años ha ayudado a millones de personas alrededor del mundo a cambiar sus vidas, cumplir sus metas y hacerse más fuertes. Ven y comprueba el poder de la experiencia en Gold's Gym. Sigue disfrutando de Radio Fit gracias a Gold's Gym. Fue hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella, viene con ella. ¡Oye! Fue hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella, ábrele la puerta. Ella hace que la casa crezca, con recuerdos de antaño y memorias nuevas. Una calciada y la tierra encendiendo las calles con luces y estrellas. Fue hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella, viene con ella. ¡Y tú, y tú, y tú! Fue hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella, ábrele la puerta. ¡Abrele! Todo el esfuerzo extra trae gran recompensa y nos abre puertas para que cantemos juntos con fuerza, familia. Lo hermoso de la Navidad es todo lo que viene con ella. En Claro estamos para ti. El aceite de rosa de mosqueta es uno de los aceites regeneradores e hidratantes más potentes para la piel. Ayuda a la eliminación de manchas, cicatrices, ojeras, queloides, arrugas, estrías y muchas otras afecciones más en tu piel. Contiene ácidos esenciales omega-6, omega-3 y linoleico, antioxidantes, beta-carotenos y vitamina E y A. Es un antiarrugas natural, estimulando la producción de colágeno y elastina de la piel. Previene el envejecimiento prematuro de la piel, atenúa las arrugas ya existentes y mantiene la piel mucho más joven y firme. Para ver los resultados, usa solo el aceite rosa mosqueta de agar, el único orgánico y original. Búscalo en las principales farmacias del país. Para más información, llama al 809-227-0547 y 809-420-7964. Se le está acabando el tiempo al comercio de productos ilícitos de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Estamos trabajando para que tengas la confianza de consumir el producto que pagas. Revisa que sea original. Más información en dgii.gov.do Impuestos internos. Tu contribución es nuestro principio. Cuando termine Radio Fit, puedes seguir disfrutando de contenido saludable en nuestras redes sociales arroba Giselle Mueces arroba Radio Fit RD en Instagram y Giselle Mueces en YouTube. Si quieres mantener tu cuerpo en forma y saludable, te invito a que visites las tiendas Universal Fitness, donde encontrarás la mayor variedad de suplementos deportivos, accesorios para ejercicios y máquinas de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Síguelos en sus redes sociales arroba Universal on the score Fit RD para que conozcas todas sus ofertas. Fitness, salud, solo en Radio Fit. El mundo del fitness en tu radio. Con ustedes, gracias por la sintonía. Bueno, en mi experiencia, por lo que veo que trabajan en Nutrimed, tanto la doctora Monserrat como el resto del team, un saludo si nos están escuchando, doctor Richard Marín, la doctora Mayreni, que ojalá algún día venga para acá, aunque sea sentarse a mirarnos. Todo este equipo trabaja muy por la mano de lo que es la ciencia, de cosas realmente estudiadas y de sistemas que funcionan. La verdad que sí. Ahora no, pero cuando regresamos en enero con un poquito de culpa, yo sé que todos vamos a estar en ese camino. ¿Qué nos recomienda de allá del centro que ustedes hacen en cuanto a eso mismo, a ponernos a tono con nuestro cuerpo y iniciar los hábitos de manera sana, llevar un tracking de nuestro trabajo? ¿Qué cosas hay allá que nos ayudarían a retomar un año 2020, a tomar e iniciar un año 2020 saludable? Lo primero es determinar la composición corporal, saber qué tanto de nuestro cuerpo es grasa, qué tanto es músculo, qué tanto es agua, porque a veces los pacientes van que están en sobrepeso y lo que están haciendo es reteniendo agua. O a veces tienen muy poca masa muscular y todo es grasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Aumentar esa masa muscular y disminuir la grasa. O a veces un paciente que es muy rico en masa muscular, sus niveles de grasa están normales, pero el paciente se queja porque se ve grande. Esos son los somatotipos, los diferentes tipos de cuerpo. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer para saber cómo manejar a ese paciente y decirles hasta dónde va a llegar. Porque el problema que tenemos es que hay un estereotipo de cómo debemos vernos y los cuerpos no son así. Es decir, ustedes no venden sueño, doctora. No, porque si tú eres, por ejemplo, de una raza negra, que la raza negra es muy muscular, tú nunca te vas a ver como una raza europea, dígase una italiana, que es un palo largo. Exacto. Y viceversa. Esta atleta serena, Venus, ¿cuál es de la doela? Que es grandota. Ella puede dejar de comer y ese músculo, ella nunca va a ser como esas mujeres que pasan por las misas que son unos palitos largos. Exactamente. Sin enfermarse porque ella lo puede lograr, pero enfermándose porque va a perder toda la masa muscular. Entonces, es lo primero, reconocer hasta dónde nuestro cuerpo puede llegar. Aceptarlo. Y aceptarlo. Ya después de esto, estudiar a ver dónde nosotros, cómo tenemos el metabolismo, generalmente cuando hacemos esos saltos de comidas, porque comemos mucho en cada comida, no hacemos merienda, no hacemos ejercicio, nuestro metabolismo se pone lento. Determinar cómo está nuestro metabolismo, a ver si hay alguna condición que no nos está ayudando a que se pierda peso dentro de lo que es saludable. Y también saber cuál es el tipo de ejercicio que más nos conviene. Todos los ejercicios son importantes, tanto el que es aeróbico como el anaeróbico. Hay que hacerlo de dos. Exactamente, hay que hacerlo de dos. Pero hay personas que se benefician más de uno para lograr su objetivo que de otro. Entonces, ahí nosotros jugamos cómo debe ser su entrenamiento. Voy a poner el ejemplo de una paciente que ella de por sí es muy musculosa, es de raza negra, ella estaba haciendo ejercicio y su entrenador, como ella tenía tanta fuerza, la ponía a hacer ejercicio de mucho peso. Y la puso un poco más grande de lo que ya era, me imagino. Nuestra paciente está en un nivel de grasa óptimo, pero se ve grande. ¿Grande tú te refieres? Es que como musculosa o sobrepeso. No, musculosa. Porque su nivel de grasa está normal. Entonces, ¿qué pasa? Esa paciente, aunque sabe que tiene mucho músculo, no quería verse más grande, quería verse un poco más delgada. Más estilizada. ¿Cuál fue la recomendación? Vamos a hacer más repeticiones con menos peso. Que ese músculo se desinfle un poquito, que no esté tampón. Y la paciente se fue contenta. No es suplantar su actividad. No es quitársela. Es modificarla. Es modificarla. Entonces, también, ¿cómo incorporar? Si no puedo ir a un gimnasio, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Señores, eso de que, yo no puedo pagar un gimnasio, no es una razón para no hacer actividad física. Yo lo mando a subirle calera de su casa, que pase el perrito. Le gusta bailar. Que le dé la vuelta a la manzana. Hay ahora unas escuelas de danza que no es el aeróbico tradicional que hacíamos. Los aeróbicos de los 90, sí. Es fuerte. Son mujeres que se suben en un palo a dar la vuelta y tú ves que se, tienen una flexibilidad. O sea, además de trabajar lo muscular, lo cardiovascular, trabajan también la flexibilidad. Lo tenemos todo ahí. Y es terapéutico para perder estrés. Exactamente. Monse, interesantísimo eso. Y sobre todo, el tema de saber si tenemos algún padecimiento oculto, que son cosas, por ejemplo, como la hipertensión, que es un enemigo silente. Casi nadie nunca lo sabe hasta que explota. O la diabetes, señores, en otro país, como tenemos una dieta tan rica en hidratos de carbono y de azúcares, la diabetes todos la tenemos ahí. La mayoría de los casos. Estoy viendo un dato de una página de Guatemala que hablaba de un 80%. O sea, la mayoría de nuestra población, porque tengo para decir que la población que se cuida es la minoría. El 0.05. Pero la costumbre del dominicano es, por ejemplo, levantarse y comerse unos huevos fritos con un mangú, una empanada. Un café con leche con mucha azúcar. Y los choferes de nuestro país, la mayoría lo que comen es, que lo he visto, platano frito con salami frito de las señoras que están en los puestos de la calle. Con espagueti. Huevo verde. Exactamente. Pero no digamos nuestro país, en Estados Unidos con qué desayunan. No, pero sabemos que Estados Unidos está lleno de obesos. O sea, Estados Unidos es peor, pero por mucho. Ha sido el daño de toda nuestra sociedad, porque nosotros estamos copiando esos hábitos tóxicos de ellos. Entonces, hay que modificar ese chip de cómo nosotros comemos. La comida dominicana es riquísima, pero tenemos la costumbre de comer harina con harina, harina con harina, y de los jugos a las ocho de la noche, hay un jugo a las, a mí un juguito ahí que no voy a hacer nada, pero de dos frutas y para colmo le ponemos leche. el jugo arriba del desayuno, porque hay gente que se come todo eso que dijimos y arriba se toman una batida. Exactamente. ¿Y quién fue que se inventó la malta morena con leche condensada? Cosa más buena, Dios mío. Fue un enemigo. Fue un enviazo de la granja. O sea, entonces eso es algo que lo hacemos común porque está en nuestra cultura, pero no es lo adecuado. Monse, hablando de cosas dulces, ¿qué nos recomienda este programa Estad de Lujo para el tema postre? Porque obviamente vamos a dejar, a tratar de dejar de lado todos los dulces que ponen en la mesa y ponen las uvas, las pasas racimales. ¿Cómo nos manejamos ahí? Sí, pero ponen las gomitas y los dulcitos eso de colores que también malísimos. Entonces me voy a ayudar de mis amigos Keto que hacen unos dulces riquísimos con harina de almendra, con leche de almendra, con avena, sustituyen esos chocolates por cacao que sí es beneficioso para la salud. O sea, ahí sí me encanta. Ahí los Keto metemos. Hay que copiarle ahí. Hay que copiarle ahí. ¿Edulcorantes tú usas? ¿Te gustan los desciendes? Casi no uso alimentos artificiales. ¿Y tú endulzame? Yo con azúcar morena. Azúcar no es. Pero ¿qué pasa? O sea, tengo el paladar ya entrenado a que yo no puedo comer cosas muy dulces. Por ejemplo, mi café. Tú no eres de mi tina. No, no puedo porque ya me acostumbré. Lo fui bajando gradualmente hasta que acostumbré a no necesitar algo dulce. Por ejemplo, hay unas naranjas en el mercado, no de las que se comen, de hacer jugo, que yo escribo dos en la mañana, le pongo un poquito de agua y me la tomo sin azúcar porque son riquísimas. O sea, me acostumbré. Realmente no lo requieren. Ya no lo requieren. Tenemos a alguien en línea. Buenas tardes. Buenas. Buenas, gracias. Ahora porque me pude montar el programa. No te preocupes. El live lo vamos a subir de una vez a las dos y lo vas a ver enterito en nuestras cuentas de Instagram para que lo disfrutes ahí. Te lo voy a decir todas. Está bueno el programa, El Santiago. El Santiago. El Santiago, siempre en sintonía. No sé, pero usted que está hablando de alimentación, como en Navidad, de esas cosas. mire, déjeme decirle algo. Tal vez un tis que le funcione. Yo soy muy grotona comiendo. Aunque me mate el año entero trabajando, haciendo mis ejercicios, pero realmente uno también tiene que disfrutar la vida. Pero sabe cómo disfrutarla. No hay nada de gula porque hay tantos diversos platos que cuando vamos a cualquier actividad que queremos probarlo todo, vamos a ser un poquito moderados. Vamos a comer, claro está, pero con moderación. Hay que invitarla. Claro. Hola señora. Ella respondió en dos segundos lo que teníamos que decir. Ella sabe de nutrición. Está clara. Gracias amiga oyente de Santiago. Sin besaporte. Sí, balance. Y sin sentirnos culpables. Porque qué sentido tiene comerte algo rico y estar con esa sensación de culpa. Sí. Tú generas, me imagino, algún químico en tu cuerpo que no debe ser bueno, ¿verdad? Así. Un estrés, un cortisol, una cuestión. Y otra cosa señores, no llegar a los momentos donde están esas actividades, que bueno que ya mencionó eso, con hambre. Eso es importante. A decir, bueno, como yo voy a cenar hoy en la casa de mi abuela. No voy a comer. No voy a comer. Obviamente que usted va a querer comer ese cerdo entero. Hasta por un tema de glamour. Para tú no andar con ese plato con moña, ¿verdad? Como que ante todo, tú sabes. No hay la ansiedad, ¿cuándo comas y las comidas? ¿A qué hora es? Exactamente, porque creas una ansiedad, señores, el alimento es nuestra gasolina. Sí. Así es. No se vaya con hambre a la calle, señores, nunca. Nunca. Esta mujer es realmente una voz, una voz profesional, preparada, entrenada, y sobre todo, que va de la mano del equilibrio, porque nada al extremo, ni bueno ni malo, no va a ser bien, nada en exceso. Nuestra doctora, su live y su contacto, arroba DRA Monserrat Pena, ahí la buscan en Instagram, ahí está el programa completo, ¿verdad Monser? Sí, completo completo. Para que lo puedan escuchar y seguirla, porque ahí en las redes ella siempre comparte información de nutrición, de salud y bienestar, y también en el Centro Nutrimed tiene su consulta de lo que es su área nutrióloga, y especialista en la parte de trastornos alimenticios, 685-1553. 683-1553. Ya me lo voy a prender para la próxima, 683-1553 en la Plaza Andalucía, arroba Raymond Moreta, arroba Yuli Zagón, con J-I-S, y arroba Giselle Mueces y Radio R-D, ahí también pueden escuchar, ver el programa, y a partir del lunes en YouTube, Sol FM, en el canal de YouTube de acá de la estación, estará el programa cargado para que lo puedan disfrutar en la tarde del lunes. Monse, un placer tenerte aquí, gracias a ustedes por invitarme, como siempre. Tiene que regresar, voy a compartir las recetas. No, y además tiene que regresar para que nos diga cómo vamos a hacer. El final de enero, el final de enero. Monse, muchísimas gracias por tus conocimientos, y como siempre, súper nutridos de tu información, y cada día, viendo que tú eres una profesional, porque cada día estás actualizada, de esto se trata, echar paginita para la izquierda, para ofrecerle a la gente lo mejor. Entonces, nada, ahí está la doctora Nutrimed, gracias a todos ustedes por la sintonía, y será hasta el próximo sábado, Dios mediante. Y mañana, la fiesta de Stoll, vamos a ver si hacemos desastre mañana. Vamos a ver cómo nos portamos, cómo nos comportamos con la comida. Desastre balanceado. Rey, ya tú sabes. Bye. Bye. Radio Fit llegó a ti, gracias a Claro, tarjeta mujer del Banco BH de León, Universal Fitness, aceite rosa mosqueta de Agar, y Gold's Gym. Son 106.5 FM. Luego que saliste de tu casa, ¿te diste cuenta que olvidaste tu billetera? Tu cuenta BH de León, te ayuda enviándote un código PIN PESOS, para que retires efectivos, sin necesidad de tarjeta, en el próximo cajero. La cuenta BH de León, se adapta mejor de lo que te imaginas. Por eso es la correcta para ti. Disfruta de todo.